Y quién fue el asesino que mató este amor Por ti no siento nada, ni frío ni calor Todo estaba bien, pero hoy está mal Esto se acabó, solo quedó olvidada Él no me pida que volvamos a intentarlo El amor que perdimos no quiera ya recuperarlo Lo que se fue es mejor que no vuelva Esto se jodió, no quiera que se resuelva Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Te miento Escucha lo que tengo que decir El amor murió, sal de lo que debía Hace retoqué, lo mismo que no sentía Yo no lo busqué, tú no lo quisiste El amor se fue, no lo detuviste Y esto falleció ya, se le fue la musa Ya no nos queremos, déjate de excusa Nuestro foco ya no es lusa Tienes tu libertad como la estatua de excusa, yeah Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Tú por allá, yo por aquí, yeah Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Y qué loco yo Pensaba que sin ti mi vida la iba a perder Pero me equivoqué Yo, qué loco yo Pensaba que sin ti mi vida la iba a perder Pero me equivoqué Yo, ey Y quién fue el asesino Que mató este amor Por ti no siento na', ni frío, ni calor Todo estaba bien Pero ya está mal Esto se acabó Solo quedó olvidar No me pidas que volvamos a intentarlo El amor que perdimos no quiera ya recuperarlo Lo que se fue, mejor que no vuelva Esto se jodió, no quiera que se resuelva Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Y dividimos, si el amor murió No fue culpa tuya, tampoco fui yo Déjalo hacer Tú por allá, yo por aquí, yeah Ayoma 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 This is a remix This is a remix No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no más de ahí No más de ahí Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo De mí no te enamoras Ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamoras Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte No, yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste mala Tú ya lo siento Tú sabes que soy un picheo El que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca Porque de nuevo te pise Niño no estoy pa' relaciones Ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controle No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Y tú no eres mía Y tú no eres mía No, no, no De mí no te enamores Pa' carajo en las flores No creo en nada de eso Ni el mundo de colores Mala mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste Pero a mí sí cojones Si ella no piensa en ti No te emociones Ni en la cupido Que yo estoy de vacaciones No sigas detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelve a enamorar Mi hijo quiere engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelve a enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quieres que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía Si con mi caricia te confundes Mele, mele Baby mala mía por picharte Yo sé que te envolviste Si te trate aparte Juro de verdad Yo no iba a amarte Solamente fue la lucha Para poder darte Mami yo te fui sincero Ya no te quiero Esto es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amor estoy en mi nota De mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Y no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Yo río, yo río, yo río, yo río Mola Río el Norte From Miami Shadow Towers Que lo que Carbon Fiber Music Molo Wiser O'Neal Mili Tica Mili Revoltiendo la mano Estaba loco por verte Y contemplar todo eso otra vez Esos labios que me dan placer Introduciste en mi cama Todo ese cuerpo que conozco bien Y hacerlo y una y otra vez Sentir tu cuerpo No, no pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No, puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder No esperas a mañana Aprovecha que aquí mando yo Yo sé que mando y te de paisana Te estás grande No sé por ese booty cabrona Y así te convencí Pa' casa te llevé Me llamaste este weekend Pa' que otra vez te dé Bebe, yo quiero comerte No pierdas tiempo Yo me puedo morir Cruzamos camino Y yo me heredé en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniéndote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a jarte pa' no y yo ir conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Gordiéndote las mienas y apretándote to'a No puedo decir tu carajo porque la tita de dos horas Te esperando acostada pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi diablita, huya mi loba Sentir tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No, puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder Brian Myers Chingando como si fuera la última vez Mi cuerpo enredado en tus pies En el piso número 10 Ahora chingamos en hotel Recuerda la primera vez que te llevo un motel No me olvido de esa noche en el jazz Me tiras cuando salga de la uni Ponte uno de los panty Que reserve un hotel en el piso Yo soy tu George Clooney Y tú mi nena Y si mañana es la última vez que vamos a chingar Baby, tú y yo no le tememos a morir Hay pelas con mi nombre que me quieren matar Quizás hoy sea la última vez que tú me hagas ver Ay, mami, vente arriba Móveme la cintura y la barriga Tú no quieres que pare Quieres que siga Me lo escupe y me lo embarra con saliva Que cuando le mamo el toto Le da coquilla a los pelos de la chiva Voy a jarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía a ti y apretándote to'a Y no puedo decir tu carajo porque la ti te dejo sola Te esperando acostada pasaba las horas Y yo la ensuciándose en nuestra alcoba Que eres mi diablita, huy a mi loba Oh, 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 oh Floura Discoteca 3 Floura Discoteca 3 Anuelo Real hasta la muerte Nio García Brian Myers Brian Myers Te cambiamos el juego, papi Te cambiamos el juego, papi Let's go Flow La Discoteca 3 Oh, oh, oh Here we go, man Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Te va a perder si te dejas sola Yeah, ba, baby Everybody go Es que conmigo tu tabla Mírame a mí te qué No puedes olvidar Desde aquí ya ve Él como yo no te parté Dime si lo hacemos otra vez Mírame a mí te qué No puedes olvidar Desde aquí ya ve Él como yo no te parté Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres enciendo Es salvaje, pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llama mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me préstaré Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo a tú el nene no ronca No olvides cómo te parto En tu cuarto te recalco Entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Vigo, vigo pa' venirte yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mí me hostiga Porque a ti yo no te hostigo Sigo, vengan gallinita y coman trigo Que ese culo soy quien te lo ligo Chingando con más prendas que lo mío Y como pa' lo tiempo el padre Vamos a darle castigo Y dale a la maleta por favor Oh my God Y antes del aeropuerto voy pa'l mall I like it your body, mami Pensando domingo de resort Ay, sweetie Yo te voy a ir donde no da el sol Y yo me la como tú Si el cuerpo me se va pa' soa Y es pa' donde me dicen Pa' que va a volver Y termina corriendo la Y tú quieres que te busque en la calle Y meternos un secuestro Donde tú seas la única red Y aunque tú sientas por él murió a man En tu mensaje estaba escrito Pa' estar a joder de ser Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duque En el camino puedo verte No sé qué te enseño ese truco Mami no es gusto Contigo me busco la muerte Y mira, ma A mí te mando Que no puedo olvidarte De aquella barra Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Y no me A mí te quedé No puedes olvidar De aquella barra Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos, baby, mírame Me acuerdo cuando me decía Bebé, mátame Jálame por pelo y maltrátame Agárrame por el cuello de la cama, papi, amárrame Dile a tu gasto que conmigo es que tú estás buqueada Que de aquí el año que viene te tengo buqueada Que tú me muevas el culo rico en eso tabaqueada Si sos completa en el red está bien enchuleteada Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti y yo voy No sé qué pasó después que me perdiste Y yo voy, voy, voy Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti y yo voy No sé qué pasó después que me perdiste Y yo voy, voy, voy Y yo me pide que la castigue Puedes pasar cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala tu belleguera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ya te hice Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la chari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio estramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vemos Pa' mí que se dio cuenta del neboleo Él tiene de los que mandan Yo tengo de los que dan Dile que deje la fan Que tú solo eres mi fan Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame, a mí te quedé No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Listen to my, listen to my, you ready The real one, you run the world Flow la movie Everybody go to the disco Lenny, Mike Tower, baby The ice, yeah Este niño va, va El rey, diga, churi, con free El verdadero, me juntan las fotos Ustedes saben ya Mera, dile, movie Está cerrado un rime Tienen que cerrarlo así Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros Un día se murió Y se murió Puedes tener la otra Y sigo siendo yo Sigo siendo yo Hola Te va a perder si te dejas sola Yeah, baby Everybody go to the disco Es que conmigo tú trabajas tú Mírame, a mí te quedé No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que eres siendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame Pero esta vez si llama mientras te lo hago Contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré Yeah, yeah Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo actúo el nene no ronca No olvides cómo te parto en tu cuarto Te recalco Entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho Yeah, yeah, yeah Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Vigo, vigo, pa' finirte yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mí me hostiga Porque a ti yo no te hostigo Sigo, vengan allí ni te y coman trigo Que ese culo soy quien te lo ligo Chingando con más prendas que lo mío Y como pa' los tiempos el padre Vamos a darle castigo Y dale a la maleta por favor Oh my God Y antes del aeropuerto voy pa'l mall En Santo Domingo es el resort Yo te voy a ir donde no da el sol Y yo me la como tú Su cuerpo me se va pa' su hogar Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la él Y tú quieres que él te busque en la calle Y meterme en un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió a mal En tu mensaje estaba escrito pa'l carajo, dale a ser Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duco En el camino puedo darte No sé que te enseño ese truco Mami no es justo Yo contigo me busco la muerte Y mírame a mí temer Que no puedo olvidarte de aquella barba Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos, baby, mírame No puedo olvidarte de aquella barba Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos, baby, mírame Me acuerdo cuando me decías, bebé, mátame Jálame por pelo y maltratame Agárrame por el cuello de la cama, papi, amárrame Dile a tu gato que conmigo es que tú estás buquea' Que de aquí el año que viene te tengo a buquea' Que tú me muevas el culo rico en esos tabaqueas Si sos completa en RD, está bien enchuleteada Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó, después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste Detrás de ti yo voy No sé qué pasó, después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Y yo me pide que la castigue Puesto pa' hacer cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigos Si yo te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala tu bellagueras que me avices Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ya te hice Si ya te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty call Y yo no quise que lo quedan Dile que deje la fan Que tú solo eres mi fan Tú quieres acción Pero él no te reta Para tu adicción Tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame, a mí te quedé, no puedes olvidarte de aquella vez Él como yo, no te parte, dime si lo hacemos otra vez Listen to me, listen to me, I enjoy it The real world, from the world, flow la movie Everybody go to the disco time Lenny, Mike Towers, baby Rau, DJ's, yeah Este niño va, va, va Eres chica, churico, hombre Es verdad, vamos a usar la voz, ustedes saben ya Mera Dill the movie Está cerrado un rhythm Tienen que cerrarlo así La ta 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 Oh, 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 oh Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte De ahí no te enamoras, cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte No, yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un picheo, el que estoy por ahí a suiche No digas que algo te hice Si yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones, ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controles, no soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Todo se queda en la cama El amor yo le huyo De mí no te enamoré Yo no creo en el amor Sé que me perdí después de comerte Ni la cupido que ya estoy de vacaciones Sigue detrás de mí No te voy a meter No te voy a mentir Pero en la cara de esto te falle Llámame cuando esté sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no me deis Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mala mía, si con mi caricia te confundes Mele, mele Baby, mala mía por picharte Yo sé que te envolviste si te trate aparte Juro de verdad, yo no iba a amarte Solamente fue la lluvia para poder darte Mami, yo te fui sincero Ya no te quiero, tú es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro, yo soy un cuero A mí me fallaron unas balleras, por eso sufre otra Yeah, yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amore, estoy en mi nota Mi nota enamora Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Mi nota enamora Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte No creo en amores No creo en amores Y ahora picheo pa' volver a verte Mami, yo soy un cañon Mami, yo soy un cañon Y ahora picheo pa' volver a verte Y ahora picheo pa' volver a verte No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces y no más de ahí Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoras, ya no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volverla a verte De mí no te enamoras, cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volverla a verte Yo te lo perdí a ti la primera vez Que tú eras de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento Pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un picheo, el que estoy por ahí a switch No digas que algo te dice Sí, yo sé que tú estás loca porque de nuevo te pise Y yo no estoy pa' relaciones, ni pa' darle explicaciones Menos pa' que me controle, no soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Pa' el amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama El amor yo le huyo De mí no te enamores Yo no creo enamorar Sé que me perdí después de comerte Que ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte De mí no te enamores Pa' carajo en las flores No creo en nada de eso Ni en el mundo de colores Más la mía lo siento Yo tengo mis razones Te ilusionaste pero a mí sí cojones Si yo no pienso en ti No te emociones Ni en la cupida o que yo estoy de vacaciones Tú sigas detrás de mí No te voy a mentir Ya es muy difícil Que me vuelva a enamorar Enamorar Yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil Que me vuelva a enamorar Enamorar Juro que si me lo encuentro Lo voy a secuestrar Me conociste en la calle Ahora no quiere que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te guayes Pero no, no me hables de amor Que no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero herir Podemos vernos un par de veces Y no más de ahí Pero no soy pa' ti Yo no te quiero herir Mela mía Si con mi caricia te confundes Mele, mele Baby mala mía por picharte Yo sé que te envolviste Si te traté aparte Juro de verdad Yo no iba a amarte Solamente fue la lluvia Para poder darte Mami, yo te fui sincero Ya no te quiero Pero esto es pasajero Solamente estoy puesto pa'l dinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero A mí me fallaron Una ballera Por eso sufre otra Yeah Yo solo quiero una noche loca Con mujeres que se lo colocan Cero amore estoy en mi note Mi note enamore Yo no creo en amore Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Mi note enamore Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Y ahora picheo pa' volver a verte Mi note enamore M-M-A-Z Oh, oh, here we going Yeah Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un dia se murió Se murió Se murió Puedes tener a otro Y sigo siendo yo Te voy a perder si te dejas sola, yeah, baby Es que conmigo tú trabajas tú Mírame, a mí te cae No puedes olvidar desde que yo ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te cae No puedes olvidar desde que yo ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame a los ojos cuando yo te lo estoy haciendo Mami, tú me estás enloqueciendo Tú bella que erenciendo Es salvaje pero me defiendo Hay tiempo de más pa' conocernos Así que bésame, pero esta vez Si llama mientras te lo hago, contéstale Tú bien sabes que pa' ti siempre estaré Y que pa' tu fresquería yo me prestaré, yeah, yeah Llego y se quita la ropa El whisky a la roca La moda de Europa La toco abajo del confortel cuando se arropa Ella sabe que yo a tu nene no ronca No olvides como te parto En tu cuarto te recalco Entre los demás siempre resalto Y les va a dar un infarto Si se enteran que eres de Michael Cuando le meto se ponen psycho, yeah, yeah, yeah Tú quieres conmigo y yo quiero contigo Ah, sí Pa' la gente tú y yo somos amigos Pero en la cama tú y yo somos enemigos Tú me dices si paramos sigo Pico, pico, pa' venirte yo no te obligo Tu punto débil yo te lo consigo Te doy tan duro que hasta me fatigo Y tú eres la que a mí me hostiga Porque a ti yo no te hostigo Sigo Vengan gallinita y comen trigo What the fuck Que ese culo soy quien te lo ligo Chingando con más prendas que lo mío Y como pa' lo tiempo el padre Vamos a darle castigo Y dale a la maleta por favor Oh, my God Y antes del aeropuerto voy pa'l mall I keep your body, mami Pensa en tu domingo de resort Ay, sweetie Yo te voy a ir donde no da el sol Y yo me la como toda Si el cuerpo me se va pa' su bar Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la hel Y tú quieres que te busque en la calle Y me tengo un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sientes por él murió, amen En tu mensaje estaba escrito pa'l carajo, dale esa Y cada vez que yo a ti te busco Voy con duplo En el camino pa' jojarte No sé que te enseño ese truco Mami no es gusto Contigo me busco la muerte Y mira, ma' a mí te manda Que no puedo olvidarte de aquella barba Y él como yo no te parte Dime si lo hacemos trabar Mira, ma' a mí te cae No puedes olvidar de lo que yo ve Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Dime si lo hacemos, baby, mírame Me acuerdo cuando me decía, bebé, mátame Jálame por pelo y maltrátame Agárrame por el cuello de la cama, papi, amárrame Dile a tu gato que conmigo es que tú estás buquea' Que de aquí el año que viene te tengo buquea' Que tú me mueves el culo rico en esos tabaquea' Si sos competa' en RD, está bien en chuletea' Quiero volverlo a hacerlo como me lo hiciste detrás de ti Yo voy No sé qué pasó, después te me perdiste Y yo voy, voy, voy Y ella me pide que la castigue Puesto pa' hacer cosas malas conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigos Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala a tu bellaquera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quiere que te haga lo que ella te dice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shawty Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llame el pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Yo sé que flaquea siempre que nos vemos Pa' mí que se dio cuenta del neboleo Él tiene de los que mandan, yo tengo de los que dan Dile que deje la fan, que tú solo eres mi fan Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Mírame a mí de qué No puedes olvidarte de aquella vez Él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Un niño Va From the world Flow la movie Everybody go to the disco Tire Lenny Mike Tower Leto Rato Dice Estaba loco por verte Y contemplar todo eso otra vez Y esos labios que me dan placer Introduciste en mi cama Todo ese cuerpo que conozco bien Y hacerlo de una y otra vez Sentir tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No, puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder No esperas a mañana Aprovecha que aquí mando yo Te de paisa No se por ese booty cabrona Y así te convencí Pa' casa te llevé Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Bebé, yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo, yo me puedo morir Cruzamos camino y yo me redé en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniéndote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a bajarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía, no estoy apretándote toda No puedo decir tu carajo porque la ti te dejo sola Te esperando acordada pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi diablita, huya mi loba Oh, 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 oh Sentí tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No, oh, oh Puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder Brian Myers Chingando como si fuera la última vez Mi cuerpo enredado en tus pies En el piso número 10 Ahora chingamos en hotel Recuerda la primera vez Que te llevo un motel Me olvido de esa noche en el Yes, ah Me tiras cuando salgas de la uni Ponte uno de los panties nuevos Untate el perfumí Que reserva un hotel En los estados uni Yo soy tu George Clooney Y tú mi nena Y si mañana es la última vez Que vamos a chingar Baby tú y yo no le tememos a morir Hay pelas con mi nombre que me quieren matar Quizás hoy sea la última vez que tú me hagas ver Ay, mami, vente arriba Muéveme la cintura y la barriga Tú no quieres que pare Quieres que siga Me lo escupe y me lo embarra con saliva Que cuando le mamo el toto Le da coquilla a los pelos de la chiva Voy a viajarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la miena a ti y apretándote toa No puedo decirte un carajo porque la ti te veo sola Te esperando acostada pasaba las horas Y en la ensuciándose en una otra alcoba Y ahora es mi diablita, ya voy a mi loba Flow, la discoteca 3 Flow, la discoteca 3 Gracias.